Yo te busqué en mis sueños Muy lejos de ti me encuentro llorando penas de amor Muy llico mi linda tierra que ayer me viste por ti Regresaré yo a tus brazos aunque sea pa' morir Regresaré yo a tus brazos aunque sea pa' morir Comienza una media vuelta, también una vuelta entera Venga ese pataco madre, los hombres pasan pa' afuera Juntémonos en el centro, mirando todos pa' afuera Bailando este bailecito del pueblo que allá me espera Bailando este bailecito del pueblo que allá me espera Quisiera estar en el muelle tomando chicha de manzana Quisiera estar en el muelle tomando chicha de manzana Bailando este bailecito tocando la huillincana Bailando este bailecito tocando la huillincana Para bailar este baile seguro nadie me gana Para bailar este baile seguro nadie me gana Agárrare mis maletas, cagüillico voy mañana Agárrare mis maletas, cagüillico voy mañana Comienza una media vuelta, también una vuelta entera Venga ese pataco madre, los hombres pasan pa' afuera Juntémonos en el centro, mirando todos pa' afuera Bailando este bailecito del pueblo que allá me espera Bailando este bailecito del pueblo que allá me espera